Regresamos a la WWE 2K15, esto es mi carrera, le acabo de ganar de nuevo a Luke Harper Y miren lo que nos dice el cabrón, es una vergüenza que el título siga en tu cintura De ahora en adelante mi objetivo será hacerme con él para que el campeonato recupere su prestigio Ah, como lo ven, como lo ven, un poquito arenoso el cabrón Bueno, vamos a mirar, vamos a cambiar unas cuantas cosas El último que cambiamos en el video anterior no me gustó mucho Los remates no me gustaron mucho, así que compré los de Rayback Y pues vamos a ver que pasa Aparte de eso le tengo que cambiar otra cosita Vamos acá a personalizar, grupo de movimientos Le tengo que cambiar, recuerdan que cuando deja presionado el cuadro El luchador se voltea y da una vuelta hacia atrás Eso le da mucho tiempo al rival de que nos ataque Y pues obviamente perdemos ahí nuestro ataquecito Así que ese lo tengo que cambiar como primera opción Debe ser golpes en pie Vamos a ver, ese no es, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco Y ese tampoco Nos vamos con ese, no, no, tampoco Yo creo que es este de acá, ese lo tengo que cambiar sea como sea por otro Muy bien podría ser, ese lo tuvimos mucho tiempo Así que yo creo que vamos a poner Digamos que Eeeh, wow, en el pecho, que dolor Bueno, algo que le dé bien duro, que lo noquee, que lo ponga a sufrir Pero no me gustan los golpes, oh, ese, ese, ese me gusta Ese me gusta, así que ese queda como nuevo movimiento Me gusta la verdad Golpes a distancia, eh, patada Wow, bueno, esa es también Bueno, necesito que me ayuden con algo Recuerdan que en el movimiento, oh my god En movimiento especial les voy a mostrar Tenemos el comeback, que es el de Ryback Y pues en el movimiento, oh my god Recuerdan uno Que pone al luchador acá en la, en el cuello No sé si me están viendo por la cámara Si quedó bien grabado Porque la cámara es loca Y a veces un grabo siempre con la cámara Pero ni la puedo poner porque se enloquece Ponen los pies en el cuello Y empieza a dar vuelta Que yo decía la vuelta al mundo en 5 segundos Eh, no sé, no me sale acá Y es un movimiento, oh my god Recuerden que era así Y miren, acá en ninguna parte me sale para cambiarlo, parce Así que no tengo ni idea de cómo cambiarlo Si alguien sabe, por favor me lo dicen Y acá están los remates personales Que son los de Ryback Que todos los conocemos Muy buenos remates Ahí llega, ahí llega, ahí llega Ay, que la piensa y toma chiquillo Bueno, muy bien Remates Esos remates son muy buenos Me gustan bastante Ahora los verán cuando luchemos Que ya vamos a luchar Venga, será que están acá No, ese movimiento, oh my god ¿Dónde demonios lo puedo cambiar? Es que, en serio que no tengo ni idea de dónde No, 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 démosle que no Y ahora sí, vamos a aceptar acá Para que eso guarde un poquito ahí los cambios Y listo chiquillos Vamos a darle con toda Listo, ya nos podemos salir de acá Ya configuramos esa vuelta No hay ningún problema Esperemos que esta vuelta cargue rapidito Muy bien Y pues vamos a ver Este señor está asado Un cinturón no muestra la grandeza por sí solo Necesita estar en la cintura de un luchador Eso es lo que le da sentido a un título Y eso es lo que quiere ver el universo WWE Yes, car El combate de esta noche Es un paso más Para que demuestre que eres uno de los De... Uno de esos luchadores Pues me extraña, chiquilla ¡Wow! ¿What? ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me toca contra el Big Show Y el otro cabrón está ahí Rondando por ahí con Manager Oh Dios mío Eso estará buenísimo Ahí tenemos la salida de Don Jeskar Lo bueno es que no tenemos el título Así que si perdemos No se llevan nuestro hermoso título Primera vez que Jeskar Va a luchar contra el Big Show Parse Increíble O si es la primera La segunda O cuál es No sé Creo que va a estar buena esta pelea Va a estar increíble Va a estar de infarto Y pues ahí lo tenemos El Big Show señores Cosa de locos Un gigante Pero gigante En todo el sentido de la palabra Ahí tenemos a Luke Harper Por allá Haciéndole barra en un lado Yo creo que está como si fuera de Manager Y esto no No me cuadra No me cuadra bien Me queda como una espinita Ahí de que algo va a pasar Raro y extraño Esto va a estar demasiado bueno El día de hoy Vamos gigantesco Es que es que de gigante Voy a quitar porque ahí nos ahorramos Un poquito de tiempo Y pues el tiempo saben que nos sirve bastante Ahí nos vamos Yes car Vamos a darle con toda El Big Show ¿Qué pasa chiquillo? A ver que Para mí nadie Es Un oponente Que le Que le Que le tenga miedo Chiquillo Oh bueno 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 Ahí como que Oh venga papá Tu tranquis Big Show Que nosotros te vamos A A No no Iba a decir que te Te vamos a enseñar a luchar Pero pues Eso obviamente no Venga Hey Luke Harper Yo te tengo en la mala chiquillo Así que ni te dejes ver por ahí cabrón Venga Big Show Venga Big Show Jejeje Olé olé Vea que vienen por acá Vamos Vamos a aprovechar que se mete Toma A ver que es que la pelea también es de Inteligencia chiquillos De tener un plan Ajá Ahí para tus hijos Saludos para Para tus futuros hijos Como dice Ah no 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 Yo no quiero Yo no quiero Pues nadie quiere que le hagan eso Big Show Déjame decírtelo Vamos Que es que Es que Es que Está enchufado Toma Ule A ver A ver Venga vamos Vamos a coerlo por detrás Vamos a coerlo por detrás Bueno bueno Ahí lo tenemos Uh Que puta patada Que patadota chiquillos Bueno vamos a ver de nuevo Toma Wow Y se lo pegué como en la En la rodilla de lo gigante Que es este cabrón Vamos 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 Big Show Toma Ule Vuega Es como la patada de Shawn Michaels Se parece Es similar Y pues vamos a ver si nos da para hacer esto Oh oh Dices que el Big Show está en problema Sí claro Venga Luke Harper Tranquilo chiquillo que Yo Ole Big Show Ole Big Show ¿Cómo estás? Vamos Vamos Ule Wow Big Show Big Show ¿Cómo fue? Eso me gusta Eso me gusta bastante Y ya casi tenemos para nuestro primer remate Así que vamos a coerlo por detrás Muy bien Yescar Toma Rompecuellos papá Vamos Nos parchamos acá Nos parchamos acá para hacerle nuestro remate Y bueno vamos con toda What the fuck ¿Qué pasó Yescar? ¿Qué pasó? No No lo puedo creer ¿Qué acaba de pasar? Uy ¿Si vieron? ¿Si vieron lo que acaba de tirar esta loca de Luke Harper? Ah Bueno No pasa nada No pasa nada Vámonos Nos vamos con toda Vamos a atacar al Big Show Nos vamos a atacar al Big Show Vámonos Toma Que lo doblamos What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Miren eso Miren eso Le ganamos Dos No 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 ¿Será que le puedo pegar con esto? ¿Qué? Tengo miedo No Ay mira el Big Show El Big Show está No es capaz ni de pegarme ¿Por qué? Oh Oh Big Show Wow Nos deja caer desde allá Desde lo alto Desde los dos metros dieciocho Que miren este cabrón Pero el Big Show está muy acabado Ya parte Vámonos Vuelve y juega Toma Ahora sí ¿Quién digo yo? ¿Quién digo yo? Big Show ¿Qué te voy a ganar? No sé si pegarle No es que si le pego con eso de pronto nos descalifican No tengo ni idea si se puede Creo que si nos lo tiraron fue por algo Vámonos Vámonos Toma Vuelve y juega ¿Qué te duela? ¿Qué te duela? Me parcho acá Y Esperamos a que el Big Show Venga ¡Olé! Parece el Big Show No sé No nos dio pelea Yo me esperaba que nos diera una pelea brutal Y pues No nos la ha dado Mira que se vino Se vino el Big Show Se vino el Big Show ¡Olé! Nos volvemos a subir Rápido Y sencillo Y ya tenemos para nuestro segundo Movimiento personal Vámonos Vuelve y juega ¡No! ¡What the fuck! ¡Se enredó! ¡Se enredó! ¡Ajá! Esto estuvo loco Esto estuvo loco Big Show Tú tranqui Me voy a meter acá Muy bien ¡Y ole! Ahora sí Levántate Levántate papito Que te necesito Acá conmigo Dime que sí Dime que sí ¡Vamos! Movimiento personal Movimiento personal ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Dios mío! ¿Qué acaba de pasar ahí? ¡Vuelve y juega! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ja, ja, ja! Es que ahora acaba de levantar Como una tonelada ¡Parse! Es increíble Como hizo esa ¡Dios mío! Cosa de locos Gran combate Por eso siempre digo Que esto Cada día Se pone Mucho Mucho Mejor Ahora quiero saber ¿Qué nos dice Don Luke Harper? Si tiene algo Reservado Para nosotros No sé Esa es una forma Ficticia De ganar Obviamente ¿Cómo le voy a hacer eso Con mi tamaño? Comparado a la del Big Show Y ahí tenemos A esta chiquilla Ahí la tenemos A nuestra Manager Puloncita O bueno Más o menos Ni tanto Ni tanto Pero se pone buena La cosa Esperemos que no pase Nada malo Que no nos vuelvan A lesionar Por ahí Que eso Si sería Una muy mala noticia Para nosotros Ahí está Jeskar Arriba de las cuerdas Feliz Contento Dichoso Porque acabamos De ganar Un gran combate Jeskar O consigo vencerte En un combate O voy a hacer De tu vida Algo tan horrible Que terminarás Dándome Tú El cinturón Wow Eso está bueno Sabes Hoy estoy de buen humor La próxima semana Voy a dejarte Que elijas Tu rival Para el PPV No digas Que nunca Hice nada Por ti Eso Está bastante bien Está bastante interesante Primera vez Porque en los PPV Que nos han puesto Han sido Unos luchadores Peyes O sea No No Grandes luchadores Grandes Grandes promesas Esto va a estar bueno ¿Será que acá nos deja De elegir esta chiquilla O qué pasará? Y se viene La pelea Contra Dan Ambrose Señores Esto está Bastante bueno Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran Con su like Apoyan Y con su like Demuestran que quieren ver Este próximo combate No sé Cuídense mucho En los comentarios Todo lo que quieran Y nos vemos en el Próximo video Suerte Cuídense mucho Cuídense mucho ¡Suscríbete!